Mi Roomba empieza el año 2013 con las mejores ofertas en todos los departamentos y ahora que se acerca la temporada de tu reembolso de impuestos, podrás llevarte a casa los mejores productos extranjeros, electrodomésticos, muebles, productos para tu cocina, música y mucho más. Todas estas ofertas las podrás encontrar en las tres diferentes localidades en Dodge City, Garden City y Liberal, Kansas. Mi Roomba te da opciones a la medida de tu presupuesto para que no gastes en rentar en otro lugar. Gracias por ver el video.